Música Levanta la mano y ponte a bailar Levanta la mano y ponte a bailar Este es el barbaile de la cebolla Este es el barbaile de la cebolla Música Música Sí La cebolla responde Levanta un pie y ponte a bailar Este es el barbile de la cebolla Primero la pique, después a la olla. Primero la pique, después a la olla. Si mi cebolla se puede llamar, Si la cebolla se puede llamar. Saca un beso y ponte a bailar. Saca el beso y el borde. ¡Ay, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Si la cebolla se puede llamar, ¡ Saca el beso y le dan! ¡Ven! 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 Primero la pique, después a la organización. Saca el beso y le dan! ¡Saca el beso y le dan! ¡Saca el beso y le dan! ¡Saca el beso y le dan! ¡Gracias!